Y bailándole chulada a mi raza, que suene molestos a tacones, en toda la sierra de Hidalgo Viejo Y bailándole, bailándole, así bonito, también cero compadre, cambiado y media cuesta, si señor Ahora pichón, jera y pipa, así nomás, compa Alex, saludos compadre Ahora compa Rubén, y nos vamos hasta Guanajuato mi raza Y para los compas de Cerro Prieto, a bailarle bonito, con los centenarios Y que suene el machín Por eso compadre, saludando, la gente bonita del estado de Puebla, primo Compa Miguel, saludos compadre Saludando a la banda Chicabole, ahora compadre Y para la familia Alejandro Ahora joven, ahí te vamos Y para la familia de Reguín, ahí les vamos Querétaro Para camarones, el aguacate compadre, está el saludazo Y compañero para mi raza del Chaja ¡Ahora Gaby! Y para la raza guapanguera del aguacate, viejón ¡Ahora Gaby! ¡Ahora Gaby! ¡Ahora Gaby! Me vuelvo loco mi amor y de solo pensaba en ti Te extraño y quisiera tenerte junto a mí Pero las cosas son así y ahora tengo que olvidarme de ti Estoy sufriendo por ti y no creo volver a sonreír Te perdí, siento que no tengo razón para vivir Si ya no puedo besarte, ya no puedo tocarte Y hacerte cosquillas para verte reír Me vuelvo loco al pensar que con otro eres el amor Yo fui tu primero, te entregué el mundo entero Pero ahora otro disfruta de ti Pero las cosas son así y ahora tengo que olvidarme de ti Estoy sufriendo por ti y no creo volver a sonreír Te perdí, siento que no tengo razón para ir Si ya no puedo besarte, ya no puedo tocarte Y hacerte cosquillas para verte reír Me vuelvo loco al pensar que con otro eres el amor Yo fui tu primero, te entregué el mundo entero Pero ahora otro disfruta de ti Tengo que aceptarlo Que ya te perdí Si no te abrazo veinticuatro Ahora soy un hombre muerto Mejor que que me digas que me amas Si me beses lento Oh, 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 oh ¡No te reírse! ¡No te reírse! Perdón si te llamo, ese no fue el trato, yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional, me arrepiento si te digo que ya no te iba a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara, perdón si una cita te he echado a pedir Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando, dijiste mi niño te prometo que vamos a volver Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me ves el lento Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina Si te rectitas a olvidar que existo, me amargas la vida Si te demoras a decir que si vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón que vuelva a latir No te abrazo en 24 horas, no te abrazo en 24 horas, no te abrazo en 24 horas Perdón por las rosas que no recibiste Perdón si hoy demuestro sensibilidad De lunes a 24 horas, no te abrazo en 24 horas, no te abrazo en 24 horas De lunes a lunes te he estado extrañando Te amo y me muero por otra oportunidad Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me ves el lento Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina Si te rectitas a olvidar que existo, me amargas la vida Si te demoras a decir que si vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón, no vuelva a latir Te necesito Te necesito Como las flores al caridín Como el pájaro ha sonido Así te necesito a ti Así te necesito Te necesito, como las flores al jardín Como el pájaro es unido, así te necesito a ti Quiero que entiendas, que te amo tanto y sin dudar Lo que por dentro estoy sintiendo, ya no lo puedo ocultar Tú eres dueña de mi vida, ¿quién me atrapa si es que llego a tropezar? De todas las más hermosas, eres tu corazón, vives en mi mente Tú la más tierna del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz Te necesito, por favor nunca te vayas, no me dejes solo así Quiero que entiendas, que te amo tanto y sin dudar Lo que por dentro estoy sintiendo, ya no lo puedo ocultar Tú eres dueña de mi vida, ¿quién me atrapa si es que llego a tropezar? De todas las más hermosas, eres tu corazón, vives en mi mente Tú la más tierna del mundo, con esa sonrisa me haces tan feliz Te necesito, por favor nunca te vayas, no me dejes solo así Te necesito, por favor nunca te vayas, no me dejes solo así Te necesito, por favor nunca te vayas, no me dejes solo así Centenarios, así bonito Y llegamos a este lugar de los tacones, ahora Guanajuato, así se baila mi raza Centenarios, se me guilla, victoria Y hasta la mesa del tigre compa Y con lo nuevo, nuevo, para ti Centenario La gente bonita, que gusta y goza De Guapalito de Osteño, compa Zapatella de bonito Para la raza de Chimalhuacán, Chalco Y nos vamos a Tanesa, mi compa Saludazos para las compas de Chicamole, Guasquilla y el 6 con pinta ¡Seguro, primo! Y para mi gente del Pedregal, ahí está el saludazo Con Octavio y Capo Suénenle bonito, mis compas ¡Seguro, compa! ¡Pi, pi, 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 pi! Y saludando a la familia de Lucas, compa ¡Hola, brothers! Para el compa Armando A bailarle bonito, viejón ¡Seguro, nuevo, nuevo! ¡De Centenarios! ¡Seguro, nuevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paso las noches tomando la cerveza que recorre mis venas hasta llegar al corazón Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, esperando estoy Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, esperando estoy Tu perdón Centenarios para ti Y este es el nuevo estilo mi compadre Así bonito Mucho estoy pensando en ti Amor perdóname Hace días que peleamos tú y yo Paso las noches tomando la cerveza que recorre mis venas hasta llegar al corazón Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, esperando estoy Regresa mi amor, esperando estoy Esperando estoy Tu perdón Regresa mi amor, que sin ti nada soy Regresa mi amor, que sin ti nada soy Y para la raza del río chiquito, seguro La raza Y para la raza de Agua Escondida ¡Ánimo paisano! ¡Y para la raza de Tierra Fuerte! ¡Ahí está el saludazo! ¡Sí! ¡Companalo! ¡Ahí está el saludazo! ¡Fuero río! ¡Señor! ¡Fuero río! ¡Fuero río! ¡Fuero río! ¡Señor! ¡Fuero río! ¡Fuero río! ¡Fuero río! ¡Fuero río! ¡Fuero río! ¡Fuero río! Para la raza de San Pablo Y el Nante Y arriba Peña Blanca compa Ahora Mario Rojas ¡Ahí te vamos al Jerónimo! Y ahí les va nuevamente el nuevo ritmo Con el ambiente imónico de siempre Y muro centenario, mejor ¡A toda la raza carnavalera! ¡Fuego! ¡Así nomás! Y como también te juegas en San Juan ¡Así bonito dice! ¡Ey! 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 ¡Eso! Y para la raza de Emilia Manrique Y para los compas del 6 Ahí estamos nuevamente viejones La gente bonita De Coveca, compadre Compacheo, saludos La mantella es el primo Fui, 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 fui Para todos, ambar todo Bailándole chulada a mi compa Que suene bonito Puro centenario, sí, señor Y nos vamos a Tatepehuacán, compa Calibre Hola, Rubicel Conmigo, Randel Y nos vamos a Tatepehuacán, compa Calibre Y nos vamos a Tatepehuacán, compa Calibre